Plic, 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 plic Ella quiere destrución, sin cojones la tiene La llena de ilusión, solo conmigo se viene Ella es una shuggy, hace lo que le conviene Quiere party, party, pero primero mi p... Le aplico un detone Le aplico un detone Le aplico un detone Le aplico un detone Muéveme esa chapa, que yo soy quien te lo pone Party, 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 party Party, 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 party Que me muevan los culones con los faldones gigantes Una chantie negra que no le gusta ser panty Bailando pegado como cielo tiempodiante Y que me lo sobe pa' que tú veas el mediante Los daigas van adelante, la moña en los cuartos Ya estoy dando luz de lo que hago con la laptop Muéveme esa chapa cuando yo te canto Y que suene plan plan que me di un infarto Estoy dale plan plan chiqui chiqui plan plan Antiterrorrita que venga de Ganitán Plan plan chiqui chiqui plan plan Todos están en su cuarto que yo no sé dónde están Estoy dale plan plan chiqui chiqui plan plan Antiterrorrita que venga de Ganitán Plan plan chiqui chiqui plan plan Todos están en su cuarto que yo no sé dónde están Le aplico un detone Le aplico un detone Le aplico un detone Muéveme esa chapa que yo soy quien te lo pone Party 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 Con David que la tienes tú, estos cabrones son unos camus Como dice Monkey Black, dale con la U Ella me lo sale, dale, 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 dale Dale, 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 dale unlimited terrorrista que venga de Ghanitán Tan plan plan chiquichiqui plan plan Cuando esta en su cuarto que yo no se donde están Le aplico un detoné Le aplico un detoné Le aplico un detoné Muéveme esa chapa que yo soy quien te lo pone Party 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 party萬 ¿Con qué lo qué? El right music Romey Yuaia en la casa Con Alexrealecki en la casa La gente de España y de redes son mia De Carella by Bay Show No anden copiando que ustedes tienen el sharing en el Yeah, demonios muchachos Aquí están los que las tienen y los que las ponen El Rai Music, Romy White, Ale Real X Ejs 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 Ejs